Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de un día a la vez a través de OVM Radio, la primera. Gracias por estar con nosotros, estamos en este nuevo horario toda esta semana, contentos porque el cambio nos ayuda a todos, porque de una u otra manera estamos ganando otro tipo de audiencia, y bueno los que ya venían con nosotros en las mañanas y se han pasado a la tarde, noche, pues están aquí en camita, recostaditos en el sofá, relajados, otros que tienen horario más temprano, están de pronto por ahí en la cocina, preparando la cena, otros viendo televisión, haciendo algunos quehaceres, ejercicio, etcétera, porque ahora con este nuevo horario, acá en Estados Unidos, tenemos luz día hasta un poco más tarde, así que nos rinde bastante el día, por lo menos a mí me alcanza para hacer muchísimas cosas, y me siento muy agradecida por eso, así que gracias por estar con nosotros, hoy es ya jueves, jueves 6 de mayo para el año 2021, este fin de semana se celebra acá en Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina, el día de las madres, un abrazo a todas las mamacitas, a todas las madrecitas, a todas las mamis, si tienes tu mami con vida, es un buen momento para honrar a las mamás, para decirles cuánto las amas, para expresarle tu agradecimiento por todas las cosas que ya se han hecho por ti, y bueno, para los que no tienen a su mami, que ya partieron con el Señor, darles pues en el cielo un buen recuerdo y un agradecimiento por allá, yo sé que todo el mundo añora tener a sus padres, y es como ese anhelo de volverlos a ver, y esa es una promesa que tenemos nosotros, los creyentes, que cuando partamos de este mundo, un día nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos, así que si en este fin de semana no puedes festejar con tu mami, pues bueno, a honrarla en la memoria, y recordar todas las cosas buenas que hizo por ti, lo que te enseñó, y todo lo que queda guardado en nuestro corazón para siempre, las lecciones de las madres nunca se olvidan, y cuando uno va creciendo, se va volviendo adulto, se casa, tiene hijos, ahí como que las cosas toman más fuerza, todo lo que las mamis nos decían, como que tiene sentido, ¿no? cuando jóvenes, y eso no le creíamos mucho, y ay, mi mamá, cómo molesta, qué pesada, cómo se mete en mi vida, pero después, cuando ya somos adultos, y ya nos hemos casado, y hemos sufrido, o quizás tenemos ya nuestros hijos, y todo, ahí es cuando viene a tomar valor y peso esos consejos de la madre, así que, bueno, a valorarlas, que es lo más lindo que Dios nos ha regalado. Este programa es patrocinado por Obamacare Hispano, Obamacare Hispano tiene descuentos todo el año, las inscripciones para el Obamacare están vigentes hasta el 15 de agosto, si tú no tienes seguro médico, vives en Estados Unidos, eres residente de los Estados Unidos, o eres ciudadano americano, tienes derecho a sacar tu seguro médico a través del Obamacare, si no lo has hecho todavía, puedes llamar y hacerte a tu seguro, y por otro lado, si ya tienes seguro, estás pagando mucho, quieres bajar esa cuota mensual de tu seguro, también puedes llamar, porque desde el primero de mayo, el gobierno de los Estados Unidos está ayudándonos para que nuestros seguros bajen de precio, pero obviamente tienes que tener el Obamacare, ser residente o ciudadano de los Estados Unidos. El teléfono para acá, para nuestra audiencia en Florida y en Estados Unidos, 1-888-978-5420, 1-888-978-5420. Gracias a nuestra bellísima Celaya López, quien es nuestra voluntaria aquí en el chat del programa, y ella amablemente coloca el versículo, coloca el teléfono del patrocinador, y alguna información importante que ella considere que ustedes deben tener allí escrita en el chat, pues ella nos hace el favor de colocarlo. Así que ahí está el teléfono en pantalla, 1-888-978-5420. Abracitos para todos los que se conectan hasta ahora, estamos felices de estar juntos. Besitos y besitos y besitos para todos. Yo espero con mucha ansia llegar a la tarde para poder conectarme. Ayer tuvimos un tiempo especial para los que no pudieron conectarse, les invito a que pasen por OBM en nuestro Facebook Watch y busquen historias de impacto el día de ayer. De verdad, nuestra invitada, una mujer muy humilde, muy sencilla, muy amorosa y también muy sufrida, pero así como sufrió, Dios la levantó y en este momento disfruta de un precioso matrimonio después de haber sufrido violencia doméstica, haber sido abusada, encerrada, todo lo que puede vivir una mujer con una persona que la domina o que quiere dañarle su paz, pues a ella le tocó vivir esa parte de jovencita. Logró liberarse de esa relación tóxica, hoy día está felizmente casada con un hombre de Dios, un hombre que la ama, la respeta y creo que eso le da esperanza a muchas mujeres que han sido abusadas, que hoy están solteras y quedan por allá con su corazón bastante afectado. La buena noticia es que Dios restaura las vidas de las personas, obviamente, así que hay una esperanza para las mujeres y ella tuvo esa esperanza. La segunda parte de la historia nos contó cómo sufre sabiendo a su hijo Michael, de tan solo 27 años, que está hundido en las drogas, en el alcohol, en los vicios, no se ha querido dejar ayudar, no ha podido salir de los vicios, no ha habido oración, vigilia y todo lo que una madre puede hacer. Ustedes imaginan cuántas oraciones, cuántas lágrimas esta mujer ha derramado delante de Dios para que le saque a su muchacho de la calle y de las drogas, yo me imagino que muchísimas veces ella no dormirá pensando dónde está su hijo y su hijo desafortunadamente vive en las calles de Miami, es lo que se conoce acá en Estados Unidos como un homeless, en otros países de Latinoamérica les dicen palabras más fuertes, pero yo quiero dejarlo como una persona que tiene problemas de alcohol y drogas y vive en las calles, no se deja ayudar y estamos comprometidos para orar por ese chico y que Dios haga un milagro en su vida y logre restaurar su vida, que él pueda salir de las drogas, que pueda dejarse ayudar, porque no puedes llevarlo a un centro de rehabilitación si él no está de acuerdo, así funciona en este país, nadie puede ir obligado a un centro de rehabilitación a internarse, yo sé que como padres pudiéramos exigirlo, pero él ya está adulto y no se deja de su mamá tampoco, así que miren el video, conozcan a Michael, porque está en una foto, tenemos varias fotos de él en el programa, pero hay una foto que tiene unos pocos años donde él está en la calle con su cabello largo, sucio, sus uñas largas, se ve que es una persona que tiene problemas de adicciones y este dolor para una madre, pues qué fuerte, no se pierdan esa historia que fue la historia de ayer, pero nos preparamos para la próxima semana, estamos a punto de terminar la segunda temporada y hemos tenido excelentes invitados, doy gracias a Dios por ellos, el próximo miércoles estará con nosotros una voz que es muy escuchada en el sur de la Florida, también en Colombia, también en Nueva York, porque él es director de noticias de varias emisoras, pero estará con nosotros una persona que yo sé que ustedes muchos han escuchado, Iber Marino, Iber Marino de nacionalidad colombiana, de Cali, Colombia, Iber estará contándonos su historia, un hombre que ha sobrevivido a dos trasplantes de riñón y bueno, ha estado al borde de la muerte, no se pierdan a Iber Marino compartiendo desde Miami su historia de impacto a través de nuestra programación de OVM Radio a las cinco y treinta, exactamente, vamos a tenerlo con nosotros, gracias a Iber que aceptó la invitación, aparte que es un hombre de Dios, él es evangelista, él sirve al Señor hasta moribundo, yo lo he visto en el hospital, recién trasplantado, cuando ya se ha podido sentir mejor, que desde la cama del hospital transmite para las emisoras donde trabaja, es un hombre que no deja de servir al Señor un solo día, puede estar con su salud en el piso, pero él siempre está al aire, desde que yo conozco a Iber, nunca ha dicho, me voy de vacaciones, no puedo dar las noticias, consíganse a otro, no, esa voz no falla en Miami, da el tránsito y las noticias, así que no se pierdan, pónganle cara a Iber Marino, si es que no lo conocen, solamente lo han escuchado, así que eso va a ser el próximo miércoles. Miami va cerrando la tarde con calor, con una tarde que en algunos sectores cayeron algunos aguaceros, había veinte por ciento de probabilidades de lluvia, todavía dicen que hacia las seis de la tarde pudiera caer otro chapuzón por allí, pero realmente ha estado soleado y muy bonito el día. Mañana esperen lluvia, sesenta por ciento de probabilidades de lluvia, mañana viernes en el sur de la Florida, con una máxima de ochenta y ocho y una mínima en setenta y tres. Para nuestros oyentes en Orlando, Florida, mañana o día caliente, ochenta y cuatro grados, la máxima, sesenta y seis, la mínima, y muchísimo sol. Y para nosotros aquí en Little Rock, aunque sube un poquito la temperatura, vuelve y baja. Mañana tendremos setenta y tres como máxima, pero en la noche frío, estaremos bajo los cuarenta y ocho grados en la temperatura. Pero bueno, estos son algunos de los eh estados del tiempo de las ciudades principales donde estamos conectados. Eh antes de seguir, les quiero recordar que somos OBM Radio, y una noticia muy importante, se acerca Expolit dos mil veintiuno, y OBM Radio estará presente como todos los años allá en el Double Tree, en ese hotel maravilloso al lado del Convention Center, donde se lleva a cabo por más de dos décadas Expolit. Y OBM Radio es una de las emisoras principales que tienen su booth y que estarán recibiendo a invitados, autores, cantantes, no se pierdan el equipo de trabajo de OBM Radio, no se pierdan todo lo lindo que OBM hace en Expolit. Pueden pasar a visitar el booth, será el número diez, diecisiete, para que ustedes pasen por allá, saluden a Elaine, saluden a Tatiana, a todos los que hacen parte de OBM Radio, Vicky, eh bueno, todo el equipo de OBM Radio, menos yo. Yo no voy a estar este año, es mi primer año que no voy a Expolit, hace yo no sé ni cuántos años. Yo creo que yo he faltado como a un año en Expolit, pero el resto he estado casi en todos, eh me hacen falta, me van a hacer falta, pero bueno, ya habrá una nueva oportunidad para reencontrarnos, así que esta información muy importante para comenzar nuestro programa. Y vamos a hablar, ¿qué tal les parece si entramos en un poquito de oración? Ya que hoy, hoy, sí señores, hoy, seis de mayo para el año dos mil veintiuno, es el día nacional de la oración, y ha habido cadenas de oración por todas partes, eventos importantísimos, las iglesias principales han hecho eventos hoy de oración, y nosotros como programa, no nos vamos a quedar atrás. Aquí oramos todos los días, así sea el día nacional de la oración, o no sea el día nacional de la oración, siempre oramos. Pero digamos que por fecha, el primer jueves del mes de mayo, se celebra acá en los Estados Unidos el día nacional de la oración. Así que vamos a orar, y vamos a entregar ese tiempo de oración, precisamente en este momento, a nuestro amado Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este día que nos has regalado tan bonito, gracias por todas las actividades que hemos podido hacer desde que nos levantamos, ya vamos prácticamente recibiendo la tarde, en próximas horas, la noche, y ya estaremos yéndonos nuevamente a descansar. Pero yo quiero agradecerte todo lo que nos permitiste hacer en este día, todas nuestras actividades, trabajo, señor, compartir con nuestra familia, gracias porque muchos hoy tuvieron citas médicas, otros se pusieron la vacuna, otros estuvieron en casita, descansando, otros están enfermos, otros están en el hospital, lamentablemente. Oramos, señor, por todas las personas que hoy, señor, están conectadas a través de OVM Radio, y obviamente los que no se pueden conectar en este día, también los bendecimos, bendecimos a nuestra audiencia, o bendecimos a toda la audiencia de OVM, no solamente de este programa, sino de todos los programas que se hacen de día, en la tarde, en la noche. Gracias, Dios mío, por OVM, gracias por nuestras diferentes plataformas de transmisión, como nuestro canal de YouTube, señor, como nuestro podcast, como estos videos que quedan acá en Facebook, y también toda la programación que sale a través de la página principal de la emisora. Muchísimas gracias, gracias por permitir que OVM vaya la próxima semana para Expolid. Gracias, Dios mío, porque nos permites estar allí. Gracias, señor, porque desde ahora estamos pidiéndote, por favor, que nos protejas, que protejas a toda la gente que va a estar congregada en ese lugar. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, pero también se han tomado todas las medidas necesarias para poder tener una protección, higiene, todo desinfectado, señor, distanciamiento social, tapabocas, y todo lo demás. Yo sé que en OVM, todo esto que acabo de decir se va a tener a disposición para que la gente cuando se acerque a saludar, cuando vayan como invitados para alguna entrevista, puedan saber que están en un sitio desinfectado, limpio, que tienen al alcance de sus manitos desinfectantes, etcétera. Gracias, Dios mío, por hacer posible este encuentro, no solamente de libreros, no solamente de cantantes, de autores, señor, sino también de programación de Expolite, señor. Gracias, gracias, gracias. Te amamos con todo el corazón, señor, y queremos orar en este momento por algunas personitas que tenemos en cadena de oración. Gracias por la llamada que estaba entrando en este momento en nuestro teléfono, pero bueno, tú eres grande y no permites que esta llamada se caigan y que se caiga nuestra transmisión, señor, porque estamos orando. Queremos orar, señor, primero que todo por nuestros países de América Latina, por esa tragedia tan grande que pasó en Ciudad de México, señor, con la caída de eso, de esa línea del tren, señor, que dejó a tantas personas allí aplastadas literalmente, muchos heridos, muchos muertos, muchos desaparecidos, señor, ha sido una tragedia bien, bien triste para los habitantes de Ciudad de México, mucho temor para volverse a montar al tren, pues obviamente quien no va a tener temor. Se diría mentira si uno dice que no siente de pronto un temor de que pase otro accidente. Oramos, señor, para que tú pongas paz en el corazón de las personas. Dale consuelo a todos los que perdieron a sus seres queridos allí, que están en este momento destrozados, señor, sus vidas muy tristes. A los que están heridos en los hospitales, ayúdalos a que esos golpes y esas heridas, señor, sanen lo más pronto posible. También estamos orando, mi Dios, por esta situación que está viviendo nuestro país, señor, Colombia. Yo quiero orar un momento por mi país, señor. Yo siempre estoy orando por los países de todo el mundo, pero hoy yo quiero orar por mi tierra, señor. Yo quiero orar por mi país que lo están destrozando, señor. En estos ocho días de huelgas, de protestas, de marcha, señor, se ha combinado la violencia, se ha combinado, señor, la muerte, se ha combinado, padre, cosas terribles que no quisiéramos nunca oír ni ver, pero que han pasado allí, señor, personas supremamente malas, violentas, agresivas, dañando, señor, los negocios, los bancos, las iglesias, señor, las sedes de policía, queriendo hasta quemar vivos a los policías, señor. Anoche fue una noche terrible en Bogotá. Sabemos que aunque hay toque de queda y aunque hay señor policía y militares en la ciudad, la gente igual es desafiante y salen a enfrentarse con la policía, no le tienen temor a la muerte, no le tienen temor a nada. Señor, oramos para que la paz llegue a nuestro país y para que los aires se calmen, señor, y que pueda reinar la paz. Gracias porque estos días se ha levantado una necesidad de oración y damos gracias porque aunque no todo el mundo es colombiano, muchas iglesias se han levantado como el pastor Alberto Delgado, señor, hoy hizo una convocatoria muy linda para orar por Colombia y en Miami también. Danilo Montero, el pastor allá donde está la iglesia, donde él se congrega también tuviera un llamado importantísimo. Varios pastores se han unido en diferentes lugares a través de sus iglesias, de la internet, de videos en vivo han hecho esta convocatoria para orar, señor, y tu palabra dice que si nosotros nos unimos y oramos, señor, tú vas a escuchar estas oraciones y sabemos que somos más de dos que estamos reunidos para orar por la situación de Colombia, señor. Colombia desafortunadamente está a un borde, a un punto de caer en un gobierno socialista. Si las cosas siguen como van, Dios mío, Colombia pudiera ser el próximo Venezuela, la próxima Cuba. Estamos muy tristes porque desafortunadamente el pueblo es el que elige estos presidentes y después nos llevan a la miseria como pasó con Venezuela, un país tan próspero, tan bello, tan lindo, tan rico. Señor, los que tenían petróleo, los que estaban siempre en el top de las ciudades latinoamericanas, hoy en día es uno de los países más pobres, más miserables, lo han llevado a la miseria donde no hay comida, donde no hay medicina, donde no se encuentra absolutamente nada, la gente en las calles, la gente muriéndose de hambre y los que mandan en el país se llevan todo el dinero. Señor, no permitas, te lo pedimos con todo nuestro corazón, no permitas que Colombia sea el siguiente Venezuela, no lo permitas. Levanta, señor, a todos estos líderes cristianos, señor, para que salgan a interceder, así como hay llamados para salir a protestar y así como hay llamados para salir a marchar, señor, que el pueblo de Dios se levante para interceder, para hacer vigilias, para orar, para hacer todo lo que sea necesario para contrarrestar esta guerra que es directamente con el enemigo, señor. El Satanás está metido detrás de todo esto. Él es el que impulsa a todos esos jóvenes a que salgan a tirar piedra, a romper, a quemar, a matar, a hacer todo el daño terrible que hacen, Dios mío. Oramos por el presidente Duque. Él no es perfecto, no hay, no existe un presidente perfecto, no lo hay. Por eso oramos por él, para que tú tengas misericordia, para que tú lo rodees de personas creyentes, personas temerosas de ti, que lo puedan ayudar a salir de esta encrucijada en que ha metido a Colombia, señor. Ayúdalos, nosotros estamos en el exterior, nos duele nuestro país, nos duele la sangre que corren las calles en este momento, nos duele el daño que han hecho, todo lo que han roto, todo lo que han quemado, todo lo que han hecho, señor. Nos duelen las vidas que se han perdido. Estamos con los familiares de esas personas que han matado en estos días de protestas y te suplicamos, Jesús, te suplicamos, mi señor, que liberes a Colombia de un gobierno socialista, que la gobierna, la 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 saques, señor, de esta de esta cadena de protestas, Padre Santo, y que se pueda respirar nuevamente la paz, una paz que no sé cuánto tiempo va a durar, una paz para poder por lo menos empezar a arreglar todos los daños tan grandes y millonarios que han hecho en las diferentes ciudades de nuestro país, señor. Oramos por misericordia por nuestra tierra y ese versículo que hoy hemos repetido en todo el mundo, si se humillare mi pueblo y reconociéramos, señor, esos pecados, señor, tu palabra dice que sanarás nuestra tierra, pero para eso hay que humillarse y para eso hay que pedir perdón y para eso hay que reconocer que nosotros somos los pecadores para que Jesús intervenga y sane nuestras tierras. Gracias, Dios mío, por escuchar nuestra oración. Oramos también por todas estas personas que tenemos acá. como Jorge, que tiene cálculos en los riñones y está hospitalizado, Dios mío, pudiera ser operado. Ayúdalo, Padre Santo, a que se puedan disolver esos cálculos y que él pueda salir adelante lo más pronto en el nombre de Jesús. Seguimos orando por la señora María, que está con COVID en Argentina. Ella es una señora mayor que ya no se puede mover, está en cama, está cansada de estar acostada, tiene tos, tiene fiebre, tiene COVID. Dios mío, oramos por sanidad. También por Patricia, que está en pleno quimioterapia. Oramos por su rehabilitación, al igual que nuestra otra oyente, Patricia, que también está en rehabilitación ya en su casa, sanándose del COVID, señor, que la tuvo tres semanas hospitalizada gravemente. Oramos por Diana, que acaba de tener su bebé en Miami. Ella tiene COVID en este momento, no puede estar con su bebé, no puede ver a su esposo, está aislada en un cuarto, me imagino, con esa tristeza de no poder besar, abrazar, alimentar a su bebé, porque ella tiene COVID, señor. Oramos por un milagro, por esta jovencita, señor. También estamos una semana. Ayúdala a ella y a Mateo para que nazcan bien. Y en esta semana oramos también, señor, a partir de hoy, por Michael, por el hijo de nuestra querida invitada de ayer, Rosy. Tú sabes más que nadie en las condiciones que vive este muchacho, señor. Él lleva años viviendo en las calles de Miami, totalmente hundido en el alcohol, en las drogas, señor. Oramos por ese muchacho que te conoce, porque fue criado en tus caminos, fue su mami desde niño, le leía la Biblia, lo llevaba a la iglesia. Pero las malas influencias, las malas compañías acabaron con ese muchacho, señor, y no ha podido rehabilitarse, señor. Pero tú eres un Dios de imposibles. Tú eres un Dios que cuando el hombre dice no, tú dices sí se puede. Y estamos empezando a partir de hoy una cadena de oración por la vida de Michael, porque estamos convencidos que el poder de la oración, señor, va a poder más que el poder de las drogas y el poder de la calle que lo llama a seguir allí viviendo, señor. Hablamos en este momento a su vida. Hablamos, señor, a su espíritu, porque él te conoce, señor. Hablamos para que él, a partir de hoy, empiece a sentirse incómodo de estar en la calle. Empezamos a creer que él va a empezar a sentir resistencia de vivir en la calle. Va a querer un cambio. Señor, pone en él el querer como el hacer y permite que la próxima vez que se drogue, que la próxima vez que se emborrache, él pueda sentir asco, asco, asco por las drogas. Señor, que sienta rechazo, que no tenga ni cinco más de deseos de volverlo a hacer, señor, y que empiece a reprender esa vida que le ha traído a miseria y empiece a reclamar una vida en victoria, señor. Ayuda a Rosy y su mami, porque su mami sufre de ver a su hijo en la calle, señor, durmiendo bajo tablas, durmiendo bajo cajas, durmiendo bajo plásticos, con frío, con calor, como es la situación en Miami, señor, que también es peligrosa. Oramos por este muchacho y por todos los indigentes y por todos los que están en este momento en esa situación tan triste, señor. Oramos para que tú lo liberes y puedan conseguir la libertad que tú les das en Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En ese momento, mientras oraba, estaba mi mente viajando hasta allá, hasta Miami, tratando de ver cómo es la vida de esta criatura en las calles, Dios mío. Perdón que por contestar la llamada a mi teléfono le moví la cámara y creo que quedó todo torcido, pero bueno, ustedes me perdonan que últimamente como que se me está moviendo como mucho esa camarita y Dios mío, perdón, 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 no se mareen, no se mareen, no se mareen que aquí estamos. Eso. Bueno, vamos a ustedes, los que les gusta orar, los que tienen ese llamado de oración, de intercesión, ayúdenme a orar por él. Se llama Michael, colóquenlo en sus cadenas de oración, Michael, y oren por su mami, Rosy, porque su mamita sufre mucho, su hermana sufre, sus sobrinas, de que no lo pueden disfrutar, no lo pueden ver, no puede estar en ninguna reunión de la familia porque los niños le tienen miedo si lo ven así y no siempre se deja afeitar, ni siempre se deja bañar. Ustedes saben que es difícil. Esas mentes están ya afectadas y trastornadas por la droga, entonces no es fácil lidiar con ellos. Por eso también su mami necesita mucha oración de nuestra parte. Comprometámonos por favor a orar por esta criatura para que salga de las calles, de las drogas y para que un día aquí, ojalá en este programa podamos tener ese testimonio maravilloso. Hemos tenido a tanta gente contando historias. Ayer se me olvidó el nombre del periodista que mencioné en el programa, que vivió la misma historia, pero ya siendo adulto, y él cayó en las drogas y en las calles nada más y nada menos que de Nueva York. Imagínense ustedes si Miami es Miami, que es grande, y ustedes imagínense ahora Nueva York. Y este hombre se llama Guillermo Descalzi. Él es un periodista de la cadena Telemundo, un periodista que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. Hoy día él puede trabajar para la televisión. Hoy en día es un hombre restaurado. Pero lean el libro de él, lean el libro de él, búsquenlo. Busquen en Google quién es Guillermo Descalzi para que vean cómo lo sacaron de las calles de Nueva York y cómo Dios lo levantó, porque él es un hombre creyente, es un hombre cristiano. Y eso le puede pasar a Michael. Exactamente eso le pueden pasar a Michael. Michael puede salir de las calles si tiene un toque de Dios y un encuentro personal con Jesucristo. Así que vamos a creer que vamos a poder ser testigos de ese precioso milagro. Gracias, Dilcia, que colocaste ahí el nombre de él. Sí, se llama Guillermo Descalzi. Tiene un libro precioso que lo va a traer un día de estos acá al programa para recomendarlo. Hablando de recomendación, hoy tenemos un libro, un libro para recomendar y lo vamos a compartir en breve. Hoy les quiero contar un poquito más acerca del patrocinador. Los descuentos en los seguros de salud quiero que sepan que aplican todo el año. Si alguien no ha aplicado todavía lo puede hacer. El periodo de inscripción para el Obamacare especial está abierto hasta el 15 de agosto. Todavía tienen tiempo. Obamacare Hispano te ayuda a conseguir ese descuento que tanto necesitas para no pagar tanto por tu seguro médico. Nos están ayudando. El gobierno acaba de autorizar 1.9 billones de dólares para que tú y yo paguemos menos por nuestro seguro de salud. Así que esto no sucede automático. Tú tienes que llamar. Llamar, dar tu información y entonces te van a dar el descuento. No es que te va a llegar milagrosamente. No. Eso tienes tienes que hacer la tarea. Y el teléfono para comunicarse con ellos es el 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Ahora, dice aquí Dilcia que ella tiene una amiga que Dios la sacó de las calles y de las drogas y hoy es una psicóloga. Se le conoce como la psicóloga de las calles. Bueno, necesitamos a esa psicóloga de las calles para que tenga un contacto con Michael. Mi Dilcia, ese es un encuentro divino. Tenemos que orar para poderle presentar a este joven, a esta psicóloga, porque yo creo que no hay mejor oportunidad que una persona que haya pasado por lo mismo puede ayudar a otro. No es lo mismo que si una persona X, un pastor, un líder, otro joven va a buscar a Michael a las calles, él pueda que escuche un ratito, pero no va a poner atención que una persona que le diga yo estuve ahí, yo viví en la calle como tú y puedan ahora ver el testimonio. Así que me encantaría que me ayudaras a contactarla y vamos a hacer esa unión celestial para que empiece desde ahora en adelante la el milagro que vamos a empezar a reclamar y que vamos a ser testigos en este programa y en esta emisora de lo que Dios va a hacer en la vida de este jovencito. Bueno, vamos cambiando el tema rápidamente. Hoy vamos a leer nuestro versículo del día que está en el salmo ciento cuarenta y cinco trece. Dice tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El reino, tu reino, hablando de Dios, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Dios es el único que puede hablar de que va a estar por los siglos de los siglos. Su palabra permanecerá por los siglos de los siglos. Todo lo que él ha dejado inspirado en esa Biblia se cumplirá. No va a haber ni un punto ni una coma que no se cumpla. Todo lo que está escrito, todas las profecías, todas las promesas, todo se cumple porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que promete lo cumple. Que se demora, que pasa un tiempo, que quizás nosotros nos desesperamos, decimos no, ya eso, Dios ya no me escuchó. Imagínate de una madre que se canse de orar por un hijo. ¿Qué tal que Rosy se canse de orar por su hijo Michael? No, estaríamos fritos. No, no, no. Uno no se puede cansar de orar por las necesidades y aquí todos tenemos algo por qué orar. Y nos recuerda nuestro Dios hoy que el reino de él es de todos los siglos y su señorío en todas las generaciones. Para nuestros niños, nietos, bisnietos, para nuestros hijos ya adultos y jóvenes adultos, para ellos también es el mismo Dios. Así que qué lindo que es la palabra de nuestro Dios que nos recuerda eso tan tan especial. Y hablando precisamente de eso tan especial que es llevar la palabra de Dios, quiero compartirles lo último que se ha desarrollado a través de la tecnología para poder llevar y proteger las traducciones bíblicas en zonas remotas. Uno a veces ni piensa en esto porque uno tiene una Biblia y uno lee la Biblia o tiene varias Biblias. Hay gente que tiene Biblias de estudio, hay otros que tienen Biblias de historia que les encanta la arqueología y todo lo que es este estudio de la Biblia. Otros tenemos una Biblia normal, otros tienen unas Biblias de promesas, de mujeres, de hombres. Cada uno escoge la Biblia que le gusta y como le gusta, pero nunca nos ponemos a pensar o casi nunca, no voy a decir que tú no lo piensas, casi nunca nos detenemos a pensar cuánta gente tiene el favor de encontrar, de contar con una Biblia. Puede pasar años donde una persona jamás tenga acceso a una Biblia. Si no es por estos ministerios que se encargan de traducir las Biblias a diferentes dialectos, a diferentes idiomas y poderlas llevar a los lugares más remotos, ¿para qué? Para que esos indígenas, para que esas personas en otros lugares del mundo tengan acceso al nombre de Dios. Hay lugares en el mundo que todavía no saben quién es Jesús, nunca han escuchado el nombre de Dios y hay una tecnología que se ha tratado de destruir, que se ha incluso confiscado en lugares para impedir que las Biblias sean traducidas a otros lugares. A veces se demoran semanas y meses en traducir estas Biblias y poderlas llevar a otros lugares. Y hay un ministerio que se llama WIC Life Associated, que es una de las principales organizaciones de traducción bíblica del mundo, que proporciona a los traductores que viven en regiones remotas una tecnología necesaria para proteger y acelerar la traducción de las escrituras. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales. En este momento es un llamado urgente para todos nosotros. Este es el momento. Si tú ves guerras, enfermedades, pandemias, las cosas que uno oye que están pasando hoy, esos son señales de que los tiempos de Dios se están acercando, los tiempos finales. Por eso es la urgencia de que tantas personas puedan tener acceso a una Biblia, que puedan tener acceso a una radio, que puedan tener acceso a una prédica. Gracias por OBM Radio, que somos una emisora digital que se puede llegar a tantos lugares. No necesitas estar en un dial con una cobertura limitada. Estas estaciones de radio online van por los aires proporcionando esta palabra y llevándole a otros el mensaje de salvación. Esta organización capacita, miren qué lindo, a los traductores bíblicos nativos y se asocia con iglesias locales en el avance de la traducción de la Biblia. Ellos han desarrollado kits de aceleración de traducción de la Biblia para que los traductores que viven en regiones aisladas, sin conectividad a internet, puedan lograr hacer este trabajo. Miren qué bendición. Y en la foto que estoy viendo, es un lugar bien humilde y está la foto de un señor en una mesita bastante humilde, con una planta de luz, en la cual de esa planta de energía, él tiene conectada una computadora y está traduciendo la Biblia. Es una belleza, una belleza. Así que esta organización se encarga de tomar estas personas que viven en esos lugares remotos, que puedan leer, que puedan salir de ser alfabetos y empiecen a traducir las Biblias y llevárselas a cada una de estas personas. Cada kit está valorado en 2.500 dólares y proporciona acceso a todo el software de traducción de la Biblia que necesita un grupo lingüístico junto con una conexión de internet por satélite. Y cuando ese grupo recibe ese kit, traduce las escrituras a su propia lengua materna y transmite lo aprendido a otros grupos lingüísticos en su región. Hasta ahora, el grupo ha instalado 549 equipos en 48 países para 793 comunidades lingüísticas. Miren ustedes qué belleza, qué belleza. 549 equipos han sido instalados en 48 países. El presidente interino y director general de esta asociación ha subrayado la necesidad de esta tecnología, especialmente en medio de la creciente persecución en regiones remotas. Porque esa es la otra cosa. No pensamos en que ellos no tienen acceso a la palabra de Dios y tampoco pensamos que en otros países hay persecución. Matan a los cristianos vivos, los queman. No pueden decir que son hijos de Dios o que son creyentes porque les cuesta la vida. Entonces, estas zonas remotas, subdesarrolladas que abarcan selvas, bosques tropicales, regiones montañosas, cualquier cosa escrita a mano en papel corre el riesgo de sufrir las inclemencias del tiempo, la humedad, las inundaciones, incluso los insectos. Por eso, esta asociación protege todo el trabajo que se ha invertido día a día en la traducción de las escrituras. Los kids ya están transformando las vidas y acelerando la traducción de la Biblia. Escuchen bien este testimonio. Hay más de 12.000 zonas remotas en Indonesia sin servicio de internet. Acabo de decir la cifra. 12.000 zonas remotas en Indonesia que no tienen acceso a internet. O sea, que no tienen chance de oír un programa cristiano como este. No la pueden hacer. No hay internet. Hay más de 100 grupos lingüísticos en toda Indonesia que no tienen conexión con wifi, ni con internet, ni celulares. O sea, nada de lo que nosotros utilizamos hoy día en la tecnología. Por ejemplo, la tribu Sawi de Indonesia, a la que solo se le puede llegar en avión o en barco, recibió este equipo y ha casi terminado de traducir el Antiguo Testamento en su lengua. ¿Qué tal si le damos un aplauso acá a través de las redes? Manitos ahí para aplaudir. Corazoncitos, porque hay gente que realmente hace el trabajo. Son los brazos extendidos de Jesús aquí en la tierra. Una preciosa nota que voy a compartir en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad, porque obviamente están haciendo una gran labor. Gracias, gracias Elayita por tus corazones. Bueno, cambiando el tema, cambiando el tema, gracias por compartirle a Juliana desde Perú el versículo de hoy que está en el Salmo 145.13. Salmo 145.13 es el versículo del día. Antes de ir con la recomendación literaria de hoy, vamos a ir rápidamente a nuestra lectura de hoy, en nuestra reflexión. Quiero dar un abrazo grande y un saludo enorme. No sé si está conectada. ¡Yay! Sandra Susana, me ha sorprendido con un regalo hasta mi casa. Ayer me llegó una caja por correo desde Orlando, Florida, y cuando abrí esa caja, bueno, me faltó que me desmayara, pero recibí esta tarjeta que dice lo siguiente. Ya vamos a hacer la reflexión. Mi querida Claudita, recordándote en este día, en el primer aniversario de muerto de tu papito. Dios es bueno y te da la paz en medio de la tormenta. Tu esperanza es que lo vas a ver un día en el cielo. Te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Y está Sandra Susana desde Orlando, Florida. Pero no solamente llegó esta tarjeta. Les voy a mostrar mi regalo, que por eso casi me desmayo. Porque cuando empiezo a destapar, yo digo, ¿qué? Pues esta nena fue a mi página de Facebook, consiguió una foto, la imprimió, le compró un marquito y me lo mandó de regalo. He aquí el regalo. Esta es la última foto que yo tengo en vida con mi papi. Yo lo fui a visitar a él en febrero. Mi papi murió en abril. Y esta foto yo lo estoy abrazando ahí, él sentado en su comedor. Y yo vine por detrás y lo abracé. Miren qué regalo tan lindo. Miren qué marco tan maravilloso. Sandra Susana, de verdad que te pasaste de linda. Gracias por ese detalle tan lindo. De verdad que me marcaste el corazón. Ahora me lo enmarcaste a mí también. Ahora hace parte de una línea de cuadritos de fotos que tengo. Así que linda, linda, linda la foto. Muchas gracias. Esta fue la última vez que vi con vida a mi papi allí en Colombia. Así que quería honrarte y agradecerte también ese detallo que estuvo increíble. Hoy vamos a estar hablando. Llevamos tres días. Empezamos hablando de que somos una comunidad de siervos. Ayer hablábamos que somos agentes de cambio. Y hoy vamos a hablar que somos un remanente que sirve. Tú y yo somos un remanente que sirve. La definición estándar del pueblo remanente identificado en la profecía bíblica se encuentra en Apocalipsis 12 y 17. ¿Qué significa remanentes? Porque uno a veces oye a los pastores, en las letras de las canciones, se lo encuentra en los libros. Pero realmente, ¿qué es un remanente? Según dice Apocalipsis 12 y 17, es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que si tú guardas los mandamientos de Dios, eres un seguidor de Jesucristo y tienes testimonio de que crees en él y guardas sus mandamientos, entonces tú tienes ese remanente y te identificas con este versículo. Además, en la historia bíblica, estas características señalan al pueblo de Dios en las etapas finales de la historia de la tierra. Pero en las historias bíblicas también podemos encontrar ejemplos de cómo actúa un remanente y especial cómo se sirve a los demás. El ejemplo que dan es el ejemplo de Moisés. En su ira contra el pueblo de Israel, Dios amenazó con destruirlos y transferir las promesas hechas a Abraham. Pero Moisés no quería eso. Moisés tenía una audacia de discutir incluso con Dios y sugerirle al Señor que cumpliera, que no cumpliera con su amenaza. O que si cumplía con su amenaza, lo haría quedar mal. Pero luego Moisés va más allá y se arriesga a urgir a Dios con su demanda. Moisés había estado esforzándose para guiar al pueblo a través del desierto. Y este había estado quejándose y discutiendo casi todo el tiempo desde que salieron en libertad. Sin embargo, Moisés le dice a Dios, si no puedes perdonarlos, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se ofrece renunciar a la eternidad para salvar a aquellos con quienes ha compartido su viaje. Qué poderoso ejemplo de intercesión abnegada de un nombre de aquellos que no lo merecen. Y qué poderoso símbolo es el plan de la salvación. Mientras Moisés intercedía, escuchen bien, mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos del Señor. Y saben qué fue lo lindo? Que Dios lo escuchó. Escuchó las súplicas de Moisés y le otorgó lo que él oraba tan desinteresadamente. Había examinado a su siervo, había probado su fidelidad, su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a pecar. Moisés soportó nuevamente la prueba y su interés tuvo obviamente una buena recompensa. Dios le dio el favor, le dio la gracia para que él pudiera terminar de hacer lo que tenía que hacer, que era liderar una misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Aunque después, no está aquí en esta historia, después de que Dios lo ayudó a Moisés y lo guió y bueno, todas las cosas que ustedes conocen de por dónde lo atravesó y todo lo que hizo, Moisés le falló a Dios y Moisés no entró a la tierra prometida. No sé si se acuerdan de la historia, pero a veces nosotros los seres humanos somos bien especiales, ¿no? Dios nos perdona, nos redime, nos ayuda y nosotros somos súper ingratos, somos súper infieles. Le pagamos bien por mal. ¿Cómo le pagamos mal a Dios? Porque muchos dirán, no, pero si yo soy un ángel, yo soy un pan de Dios. Yo no mato ni una hormiga. Bueno, probablemente no matas ni una hormiga ni una cucaracha, pero tienes un corazón dañado. O eres egoísta, o estás en una relación pecaminosa, o estás en otra cosa, o estamos, porque yo también puedo caer, obviamente, en ese mismo grupo. Pero acá Dios nos está invitando a través de esta enseñanza que nosotros debemos serle fiel a Él y a sus mandamientos para poder tener entonces esa herencia de la cual se está hablando y poder decir que realmente somos redimidos y somos perdonados y atraídos a seguir caminando por esta ruta que ya Dios ha determinado para nosotros. Estamos en un día a la vez, a través de OVM Radio La Primera. Ahora el nuevo horario, en las tardes. Pásen la voz a otros. Ayúdenme a compartir este video, porque mucha gente se quedó en la mañana y se perdieron. Pero ustedes que están acá, ayúdenme a traer a los que andan desaparecidos para que nuestro programa crezca también en las tardes. Entonces, recuerden, por favor, que estamos a partir de las 5 y 30 de la tarde hasta las 6 y 30 hora este de los Estados Unidos para que puedan estarse conectando. Este mes tiene muchas cosas. Hoy es el Día Nacional de la Oración. El domingo es el Día de las Madres acá en Estados Unidos. El 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus. El 12 es el Día de Historia de Impacto. No se pierdan a Ibermarino con nosotros. El 17 es el último día para hacer los taxes. Si vives acá en Estados Unidos, no se te vaya a olvidar que el tío Sam hay que pagarle los taxes y la temporada termina tan pronto como el 15 de mayo. Así que pendientes, por favor. Y cambiando el tema, y antes de hablar de nuestra recomendación literaria, les quiero recordar que este programa es patrocinado por Obama, que es hispano. Recuerden el teléfono, 1-888-978-5420. Teléfono que está puesto acá en nuestro chat, amablemente, por Celaya López, quien es voluntaria de nuestro programa. Nuestra querida Ninfa Pantoja anda de viaje, anda muy ocupada, entonces no pudo ayudarnos esta semana, pero gracias porque dejó sus pupilas. Dejó otras personas entrenadas para poder hacer este servicio y, obviamente, estar con nosotros. Abracitos para Raúl y Nacho en Inglaterra. Un beso hasta allá, hasta Londres. Gracias para nuestra querida también oyente que está en Grecia. Tan linda porque ella allá está, pues, despierta. Despierta hasta tarde para estar con nosotros. Por supuesto, está con nosotros acá nuestra querida Mirita. Está también Digna Mirita, que es el primer nombre. Está Juliana desde Perú, está Cirlene Clip desde Miami, Ruth Navarro. Tenemos a Sandrita Susana desde Orlando, Florida. Tenemos también por acá, vamos a pasar un poquito rápido para los saludos. Rosita Díaz desde Miami, buenos días. Dominga Mercedes, gracias por estar con nosotros. Dilcia Estrada. ¿Quién más, quién más? Vamos bajando por acá a ver quién más está nuevo. Nancy Cordero, gracias. Saulo Gómez dice, hay poder en Jesús, Claudita, mi hermanita. Tan lindo ese cariño que me tiene Saulito. Bueno, un abrazo también para María Eugenia Becerra, para Liliana Carranza, que están conectadas hoy con nosotros a través de OVM Radio, para Brenda Landreau, para Cabullita Giraldo, que ya tiene su reto del día, lo vamos a leer al final del programa. Para Sandrita Torres desde Bogotá, Colombia. Tenemos oyentes también, Reina Ramos, gracias por estar con nosotros. Graciela Plutín, gracias también a, ¿quién más está por acá que no haya saludado? Saludado a Mari Eugenia, ya la saludé, Mari Eugenia, ya la saludé. No sé desde dónde está Mari Eugenia, pero un abracito grande. Y también en Perú dice que se está celebrando el Día de la Madre el domingo. Casi toda Latinoamérica, si no estoy mal, celebra, aunque Argentina no está, se considera dentro de los países, ¿no? Son más como europeos nuestros argentinos bellos, pero ya ellos celebran el Día de la Madre en otra fecha. Pero sí, de los países de Sudamérica, casi todos estamos haciendo el Día de las Madres también, igual que acá en Estados Unidos, este domingo. Bueno, el libro de hoy ya se los había mencionado, lo que pasa es que ayer no hubo programa, sino historia de impacto, pero tiene un nombre que es bien, bien especial. Es impresionante porque uno diría, ¿cómo así? Sí, mira, el libro se llama Cadáver de Impecable Apariencia. El cadáver es un muerto. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el autor con esto. Este libro fue escrito por el señor José Luis Navajo. Es un libro que nadie esperaba realmente, pero que muchos necesitan. Y a veces, dice él, que siente que se está, a veces que hay personas que se están secando por dentro y que cada día cuesta más liderar. Hay algo que antes fluía naturalmente, que se fue convirtiendo en una carga diaria y cada vez más pesada. Eso lo dice un líder como tú o como yo. Personas que están agotadas de servir al señor, cansadas de luchar con sus iglesias, de que la gente se va de la iglesia, de que la gente no va a la iglesia, de que no diezman, no ofrendan. Es una carga muy pesada para los pastores. Los líderes de hoy, ya sea en la comunidad, en un negocio o en la iglesia local, son considerados por la gente que les rodea como poseedores de todas las respuestas y un ejemplo a los que todos aspiran. Nadie parece ver las presiones que genera ser un modelo. Ser un líder no es fácil. La responsabilidad para un líder es muy grande. La presión es muy grande. Tienen las miradas de todo el mundo encima. Esa persona no se puede equivocar. No puede decir ni muy equivocado porque le caen encima todo el mundo. Lo interesante es porque no le caen encima a los que no dicen que son líderes, que deberían caerles encima también. No es solamente a los líderes. Así que esto de ser un modelo, pareciera que la fachada de estos líderes construyen en el público, no es real. Ante los ojos de los demás, son líderes que aparentemente tienen todo en control y están en las manos de Dios. Pero detrás de esa fachada, muchos pastores, pastoras, líderes, presidentes de empresas, porque no vamos a hablar solamente de religión, presidentes de empresas, líderes comunitarios, tienen una presión tremenda. Hay soledad. Muchos de ellos tienen una vida secreta. Muchos de ellos incluso consumen drogas, alcohol, están en la pornografía. Tienen una vida secreta que les pesa y les dobla la espalda porque es que la presión es muy fuerte. ¿Qué me dice la presión de un presidente, de un vicepresidente, de un alcalde, de un gobernador? ¿Qué me dices tú de un pastor, de un sacerdote? ¿Qué me dices tú del presidente de una compañía, de un CEO de una compañía? ¿Qué me dices tú la carga que tienen? Y aparte de todo, tienen que lidiar con los empleados, nosotros, con las ovejas, que somos nosotros. Muchas son ovejas ingratas, muchas son ovejas saltarinas, que parecen cabritas, que andan dándose golpes y los pobres líderes detrás de ellos tratando de sanarles las heridas. Es una tarea muy difícil. En este nuevo libro, que lleva por nombre Cadáver de Impecable Apariencia, José Luis Navajo, que es pastor y conferencista de origen español, con más de 25 libros publicados y reconocido en ambientes seculares y ministeriales como un líder de primera línea, trae a la mesa este problema, ofreciendo soluciones bíblicas que han producido cambios en muchos líderes. En su nuevo libro, Cadáver de Impecable Apariencia, este hombre habla sobre los temores más populares que tiene el liderazgo que impide la búsqueda de ayuda para superar distintos tipos de problemas. Nosotros como seguidores o cuando vamos a una iglesia, muchos de nosotros hemos utilizado esos servicios de consejería. Buscamos a los líderes, buscamos al pastor, a la esposa del pastor, tenemos problemas con el matrimonio, tenemos problemas con los hijos, que están las drogas, que están la pornografía. Pastor, ayúdeme. Mire, a ver quién me puede ayudar. Pero, ¿quién ayuda a los líderes? Cuando ellos tienen esa confianza o libertad de poder buscar a otra persona y decirle, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, o necesito una ayuda, o necesito que alguien me escuche. Solamente necesito una oreja, alguien que me pueda escuchar. Por lo general, esos líderes que tienen esa carga en la espalda que se las dobla, no tienen con quién hablar. Las esposas, a lo mejor ni los entienden. Los esposos, a lo mejor ni los entienden. Es una vida muy tenaz, muy dura. Así que en este libro, se tratan todos los temores que un líder puede tener. Los ayuda el pastor que escribió este libro a superar estos tipos de problemas. También se abren algunas opciones de qué pueden hacer. Y definitivamente, los lleva a reconocer que necesitan ayuda y que son seres humanos como cualquier otro. Un título, llámese presidente, gerente, líder, pastor, o el título que tú te pongas, no puede quedarse solamente en un título porque tú eres un ser humano. Va a llegar un punto en que ese título te va a doblar a ti la espalda. Si no buscas ayuda, si no logras desahogarte con alguien. En cada vez de impecable apariencia, los lectores encontrarán, a través de sus páginas, un personaje con el que podrán identificarse y lo acompañarán a superar todos sus miedos, encontrando para sí mismos un camino de esperanza. Así que bueno, acá queda este hermosísimo libro. Lo vamos a tener en nuestra página en minutos. Claude Pinzón sirve a nuestra comunidad, ya que el libro ya está disponible en www.librosorigen.com. Pueden tener ahí. O también a través de las librerías cristianas, o para no ir tan lejos, en Expolit, la próxima semana, Feria del Libro en Miami, o para los digitales, lo pueden conseguir a través de Amazon. Voy a repetir una vez más el nombre del libro. Cadáver, creo que a nadie se lo va a olvidar, Cadáver de Impecable Apariencia. Está muy interesante. El autor se llama José Luis Navajo. Navajo se escribe con V corta, con J de origen español. Así que linda la recomendación literaria de hoy. Creo que a muchos les puede caer de anillo al dedo. Y nos vamos directamente con nuestra cabullita Giraldo, porque ya llegó la hora de leer el reto del día. El reto del día que como siempre, cabullita, Dios le inspira, le pone ejemplos a veces tan sencillos, pero la llevan, obviamente a, la llevan a, ¿a qué? A conseguir, déjame ver, porque ahora no lo puedo leer aquí. A ver, voy a buscarlo acá. No sé por qué no me lo deja abrir aquí. Un segundito. Bueno, no sé qué le pasó ahí, pero yo lo vi que ya está puesto acá. Vamos a buscarlo aquí, cabullis, y vamos a leer todos el reto del día. Cortesía de cabullita, Giraldo desde Bogotá, Colombia. A ver, ahora para encontrarlo, entre todos los saludos, pero acá lo va a encontrar. Acá lo voy a encontrar, acá lo va a encontrar. Gracias por colocar varias veces el teléfono del patrocinador. Aquí está. Acá está. Ok, dice lo siguiente. Con corazón de padre, así José amó a Jesús. Me llama mucho la atención, dice aquí nuestra querida cabullita, la expresión con corazón. No es con razón ni con palabras, es con corazón. Porque la grandeza de José radica en su corazón. Él tenía un corazón que amaba, que cuidaba, que vivía atento a las necesidades de los que vivían con él. Él fue el padre que Jesús como niño siguió. Un padre que amó a su hijo con corazón, que supo estar a su lado enseñándolo a rezar, a orar, a caminar, a trabajar y a cuidar a su madre. En el corazón es donde está nuestra vida, donde se ganan las batallas y donde somos felices. A veces la vida nos golpea y dejamos de amar o le ponemos límite a ese corazón. Así la felicidad nos queda lejos. Pensamos que sufrimos menos y quizás es verdad, pero la felicidad que se da muy corta. El corazón ha sido creado para amar y también para ser libre. Jesús guardaba todas las cosas en su corazón. Todo lo que vivía con su familia, con sus discípulos, con sus seguidores, lo que entendía y lo que no entendía, era su corazón el que lo guiaba, puro amor, el más puro amor. A Jesús en la cruz, lo último que le traspasaron fue el corazón, el cual nació la vida. En su corazón hay un gran misterio de felicidad. Solo amando eres feliz. Hoy el reto del amor es amar con corazón y hacer una llamada para felicitar a un José o a una Josefina o a un padre o a un abuelo y regalarles amor. Vive de Cristo. Preciosísimo, preciosísimo tu reto del día. La verdad que nos haces meditar una vez más sobre lo profundo y lo grande que es el amor que Dios tiene por nosotros. Él nos ama con amor eterno. Y no hay nadie, nadie, nadie en este planeta, ni tu novio, ni tu novia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu amigo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelo que te crió. Nadie te va a poder amar como Dios te ama. No se puede comparar ese amor porque es un amor infinito. Así que ese reto del día hoy es amar con ese amor de verdad, de corazón, y hacer esa llamada para felicitar a un José, a una Josefina, a un padre, a un abuelo, y regalarles amor. Yo creo que es muy lindo el reto y a veces, aunque es tan fácil de hacer, es difícil de practicar, porque a veces no queremos hablar por teléfono con nadie. Ay, no, es que si me pongo a llamar a fulanito me va a quitar tiempo y yo tengo muchas cosas que hacer. Pero mira cómo cambia la llamada de alguien. Mira cómo cambia un detalle de amor. Mira cómo cambia un detalle de amor. De una fecha triste, como es la muerte de mi papi y su primer aniversario, nuestra querida Sandra Susana lo convirtió en un detalle de amor. Yo le dije a ella, gracias por ir a la computadora a sacar la foto e imprimirla. Gracias por ir a la tienda y comprar este marco para que entrara la foto. Gracias por empacarlo, porque lo empacó con unas burbujas para que no se me rompiera el vidrio. Gracias por meterlo en una caja. Gracias por ir al correo y gracias por pagarlo, porque eso no es gratis. Y aparte de eso, gracias por todo, escoger una tarjeta linda para mí con un versículo hermoso. Y aparte de eso, escribir. No quedó solamente lo que dice la tarjeta acá escrito en un versículo, sino también ella se tomó el tiempo de escribir unas palabras. Así que esos son los amores que matan. Esos son los detalles que enamoran, dice por ahí. Así que muchísimas gracias, Sandra Susana, por ese detalle de verdad que me has ganado mi corazoncito más, porque ya lo habías ganado, por supuesto. Y gracias a todos los oyentes, porque realmente todos mis oyentes son muy lindos. A mí cada rato me llegan que las cremas, que los estos, hasta tapabocas me mandan de regalo. La gente es muy linda conmigo. Dios me paga de otras maneras y es con el amor de la gente. Yo creo que eso es muy especial para mí. Acá nuestra Sandrita está pidiendo a gritos oración por Colombia. Ella vive en Colombia, Cabuya vive en Colombia, Claudia, el ladrón de Guevara, está en Colombia. Tenemos muchos oyentes en Colombia que están pasando un tiempo muy difícil. Hay sectores donde no hay comida. Ha habido estos paros por más de una semana donde esta gente ha bloqueado carreteras, no dejan entrar alimentos. Hasta en ciertos lugares se están empezando apenas a dejar entrar comida. y el resto lo han roto, lo han quemado. Bueno, ustedes han visto las imágenes. Terrible la situación. Oremos, comprometámonos a seguir orando por Colombia que a la larga afecta. Cuando uno de nuestros países está pasando una mala racha, una mala situación, afecta a los vecinos, afecta a los demás países del mundo. Así que, ayúdenme a orar por mi país como en otras oportunidades. Bosorado, acá por Venezuela, por Nicaragua, por Argentina, por Chile, por mismo Cuba, por Estados Unidos. Ahora ustedes, por favor, súmense a las oraciones por nuestra linda Colombia. Un abrazo también para Elaine Enríquez, propietaria de OM Radio que ha estado conectada hoy toda la tarde aquí en el programa con nosotros. Un beso y un abrazo. De esta manera, llegamos al final. Mañana, por supuesto, tenemos una cita aquí a las 5 y 30 de la tarde, 4.30 Centro, para hacer nuestro programa Un Día a la Vez, versión viernes. Y la próxima semana tendremos lunes, martes, Un Día a la Vez, miércoles, historias de impacto, jueves y viernes, Un Día a la Vez. Semana full, acá en OM Radio, aunque tengamos también Expolit. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud. Que duerman rico. Que sueñen con Diosito. Y ya saben, mucha fe y mucha oración. Chao, chao. Bendiciones.